El presidente Luis Abinader, en su participación de la semanal, se refirió a los temas que preocupan a la población sobre seguridad ciudadana, específicamente sobre los asaltos que se han reportado en las últimas dos semanas a dos entidades bancarias, sucursales de entidades bancarias, tanto el caso del Banreservas así como el Popular, y pues el mandatario ante esta situación aseguró que no le irá bien a quienes se dediquen a asaltar. Y bueno, puso de ejemplo precisamente el caso de los dos abatidos en el último hecho que tuvo que ver con la sucursal del Popular en la avenida Luperón del Distrito Nacional. El tema de la delincuencia nosotros lo hemos enfrentado desde el primer momento. ¿Y cuál es el resultado de ese enfrentamiento? Mire lo rápido que se investigaron esos casos. Casi récord el tiempo que se investigó con todos los detalles. O sea, la policía está funcionando. Ahora hay que ver las causas de la delincuencia que ya es más complejo y que es un tema de toda la sociedad, desde la formación familiar, desde las expectativas que tiene la población. Y en eso creo que tiene que haber una respuesta general, impulsado por el gobierno, pero también para toda la población, para que tengamos una sociedad con menos nivel de violencia.